hola amigos ahora vamos a practicar el futuro simple el futuro simple lleva un auxiliar will al que se le llama verbo de modo y va antes del verbo principal de esta manera cambia hacia el futuro el mismo así i will learn how to play the piano soon en este caso tenemos una contracción want que equivale a will not que se usa solamente en oraciones muy formales y ahora la pregunta tenemos siempre un verbo antes del sujeto will i learn how to play the piano soon esto significa aprenderé a tocar el piano pronto la negación no aprenderé a tocar el piano pronto y la pregunta aprenderé a tocar el piano pronto tenemos el italiano impareró presto a suonar el piano fuerte no ni impareró presto a suonar el piano fuerte impareró presto a suonar el piano fuerte enseguida el francés la afirmación ya prendré bien tú a llorar du piano y la negación ya prendré bien tú a llorar du piano y la pregunta ya prendré bien tú a llorar du piano el portugués yo aprenderei a tocar piano en breve yo no aprenderei a tocar piano en breve yo aprenderei a tocar piano en breve ahora tenemos la segunda persona del singular tú you will finish your job on time you won't finish your job on time will you finish your job on time? ¿qué significa terminarás tu trabajo a tiempo? no terminarás tu trabajo a tiempo terminarás tu trabajo a tiempo vamos al italiano finirás tu trabajo a tiempo finirás tu trabajo a tiempo sigue el francés vous terminerez vous terminerez votre trabajo a tiempo la negación me terminerez me terminerez no terminarás tu trabajo a tiempo terminerez tu terminarás tu trabajo a tiempo ahora sigue la tercera persona del singular he she it y vienen todas juntas porque se conjugan igual y además para ahorrar tiempo de esta manera he she it will play the violin at the party he she it won't play the violin at the party will he she it play the violin at the party? esto significa él, ella, eso, tocará el violín en la fiesta él, ella, eso, no tocará el violín en la fiesta ¿tocará él, ella, eso, el violín en la fiesta? italiano lui suonerá el violín a la fiesta lui no suonerá el violín a la fiesta suonerá lui el violín a la fiesta? veamos el francés él jugará de violín a la fiesta él ni jugará dé violón a la fiesta él no jugará pa dé violón a la fiesta él jugará dé violón a la fiesta? él y ella el 이거를 tocará el violín en la fiesta él no tocará el violín en la fiesta fiesta. Eli tocará o violino la fiesta. Seguimos con el plural. Ahora vamos con el nosotros. We will meet a famous singer tomorrow. We won't meet a famous singer tomorrow. Will we meet a famous singer tomorrow? Esto es, conoceremos a un cantante famoso mañana. No conoceremos a un cantante famoso mañana. Conoceremos a un cantante famoso mañana. Y luego el italiano, domani encontreremo un cantante famoso. Domani non encontreremo un cantante famoso. Domani encontreremo un cantante famoso. En francés, no rencontreremo un cantante famoso. Domani non encontreremo un cantante famoso. La negación, no encontreremo un cantante famoso. Domani non encontreremo un cantante famoso amanhã. No conoceremos un cantante famoso amanhã. Conoceremos un cantante famoso amanhã. Ahora viene la segunda persona del plural. Ustedes. You will need more money. You won't need more money. Will you need more money? Esto es, ustedes, ustedes necesitarán más dinero. Ustedes no necesitarán más dinero. ¿Necesitarán ustedes más dinero? Voy a brete bizoño de piú soldi. Voy non a brete bizoño de piú soldi. Avrete bizoño de piú soldi. En francés, vous aurez besoin de plus d'argent. La negación, vous n'aurez pas besoin de plus d'argent. Vos precisareis de más dinero. Vos no precisareis de más dinero. Vos precisareis de más dinero. Vamos con la tercera persona del plural Ellos o ellas They will have a good teacher They won't have a good teacher Will they have a good teacher? Significa ellos tendrán un buen maestro Ellos no tendrán un buen maestro ¿Tendrán ellos un buen maestro? Loro habrán no un buen enseñante Non habrán no un buen enseñante Loro habrán no un buen enseñante El francés Él será un buen profesor La negación Él no repas a un buen profesor La pregunta Él será un buen profesor? El portugués Él es terá un buen profesor Él es no terá un buen profesor Él es terá un buen profesor? Bueno amigos, esto es todo por hoy Este es el futuro simple Voy a subirles un video sobre los adverbios En cinco diferentes idiomas Suscríbanse a mi canal por favor Y denle like Hasta la próxima Bye Bye Gracias por ver el video Bye Gracias.